¿Cómo está el día de hoy? Bienvenidos a las nalgas Bienvenidos y bienvenidas hermosos y hermosas espectáculos divinos, divinas de mis divinidades de mi corazón, de mis nalgas, de toda la escuela porque vienen pa' la escuela, no venen en dos que se ven en dos, que se ven en tres que se ven en dos, que se ven en dos, que se ven en dos cuadra, play! Vengan, voy a jugar con Chamber en la primera, bueno? It has been a pleasure, my friends Au revoir Nooooo Uy, no puede ser yo ya refe, no A veces me dan unas ganas de convertirme en foca A si no es un burro, o un cerdo What? One enemy Is that that bad? One enemy No, no, no One enemy remaining Ten seconds left ¡Suscríbete al canal! ¡Pero pégale un tiro, papá! ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, ¿dónde se las haga? Uy, no, Char. Qué bien, les quité la vida. ¡No, mames, les quité la vida! ¡Les quité la vida a todos! ¡No, mames, les quité la entrada! ¡Ah, no! ¡Nice job! ¡No, mames, les quité la vida a todos! Chicos, chicos, ustedes son increíbles. Valorant, ¿cuánto me das? ¿Cuánto creen que me da Valorant? Uy, qué asco. 20 con estrellita. Match MVP. Bueno, con esta belleza de partida, Char, nos retiramos. Tenemos videos cada dos días. Suscríbanse aquí en YouTube. Nos vemos. Ustedes son los mejores. ¿Ok? Un beso a todos. Bye, 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 bye. Yo, herman rico, ¿ok? Yo, herman rico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!